Es una grabación sólida. Esto es Ya Lo Sabes. Dedicada para mi valedor, Félix. Y para toda la banda, roca-rolera. Del Alfred, Luna, Maratí. Quisiera poder morderte y acariciar tu pelo. Mirarte a los ojos y decirte, mi amor. Navegar en cada centímetro de tu pequeño cuerpo. Y volverte a cantar esta vieja canción. Ya lo sabes, que te quiero y que no puedo. Ya lo sabes, que te quiero y que ese es mi amor. Ya lo sabes, que te quiero y que ese es mi amor. Quisiera poder morderte y acariciar tu pelo. Quisiera poder morderte y acariciar tu pelo. Mirarte a los ojos y decirte, mi amor. Quisiera poder morderte y acariciar tu pelo. 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 ¡Ohhhh!